Empezó como un sueño De dos hombres de valor Dos ejemplos de un maestro Y ese sueño se enfocó Alcanzar nuestras metas Su misión sobre mí Escoger la opción correcta Practicar el buen vivir Aprender de su enseñanza Ver la fuerza y la amistad Que en sus manos siempre lleva El valor de la verdad Y a nuestra patria de volar Con esfuerzo, con soltura y con unidad De nuestros hijos escuchar Quiero alcanzar la libertad Y verme grabar en la nota heredit Quiero estudiar Quiero destacar Porque puedo ganar Ganar con la J-R-B Reforzar mi futuro Obtener el valor Engrandecer a mi guate a base de educación Explotar el talento, la enseñanza y el fervor Alcanzar mis ideales Para el bien de la nación Y a nuestra patria de volar Con esfuerzo, con soltura y con unidad De nuestros hijos escuchar Quiero alcanzar la libertad Y verme grabar en la nota heredit Quiero estudiar Quiero estudiar Y destacar Porque puedo ganar Ganar con la megación El honor y la cultura Fueres un megato que navega A flor de fiel Con el amor La profesión Y la tortura Son los valores De esta escuela Quiero nacer Quiero nacer Quiero alcanzar La libertad Y verme grabar En la J-R-B Quiero estudiar Y destacar Que puedo ganar 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 La libertad Y verme grabar En la J-R-B En la J-R-B Quiero estudiar Y destacar Porque puedo ganar Con la J-R-B 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 Con la J-R-B